Fíjense que hace mucho tiempo pues uno no sabía ni mandar pues lo que sea, lo que era una carta ni nada de eso pero pues gracias a que hemos crecido aquí en otro país hemos aprendido bastantes cosas y pues miren lo que ahorita nos llegó, lo que llegó a la casa y pues miren que antes no podíamos ni mandar una carta y ahorita ya hasta te llegan los paquetes ya sabemos ordenar los paquetes que muchas veces nos queremos, ocupamos cosas luego luego te los llevan, te los dejan ahí en la puerta y pues ahorita ya nada más estamos esperando ahorita que terminen los maestros de cambiar el parabrisas al coche acaban de llegar, dijeron que se le iban a levantar como en una media hora y pues yo creo que ahorita ya va a tardar mucho en levantarse, en terminarlo y pues ya va a quedar, ya somos clientes a ver si le digo al maestro que me dé una tarjetita así de que somos clientes ahí le están cambiando el parabrisas y ahorita les enseño como queda el rojito ya nos falta el parabrisas y le vamos a cambiar otras cosillas y yo creo que el coche ya va a quedar listo para que lo manejemos todos los días de volada se lo quitaron otro vídeo más otro vídeo más, otro vídeo menos ahí quedó de volada te lo aventas maestro lo mismo que la otra vez lo que le hicieron a la cura va a quedar igual y pues ya se fueron los maestros, ya quedó el parabrisas por aquí quedó bien estrellado el parabrisas ajaja no se crean, no se crean muy buen trabajo, 100% recomendados, me dieron un descuento y pues creo que ya soy cliente, creo que ya me han cambiado como tres parabrisas muy buenos, muy recomendados y pues cualquier cosa pues ahí les voy a poner el número de teléfono si no me lo dejan en los comentarios lo que quieran saber acerca de pues cómo cambiar un parabrisas y todo eso, ellos se encargan de comprarlos venir a instalarlos y te lo instalan muy rápido te lo instalan hasta, te lo instalan de un día para otro y pues sí, así quedó así quedó el parabrisas ese papelito azul se lo vamos a dejar por un ratito un ratito más, a lo mejor dos días la otra vez me dijo que dos días se lo vamos a dejar por dos días ahorita está haciendo calor entonces quiere decir que a lo mejor va a secar más rápido muchas gracias por llegar hasta aquí del video y es que para mí ha sido un placer poderte enseñarte lo que acontece en mi día, en mi vida día a día y pues muchas gracias Diositos me los bendiga siempre me dejas un like, un comentario y me dices qué te pareció el video muchas gracias por tomarte el tiempo y llegar hasta aquí para mí ha sido un placer poder enseñarte lo que veo día a día y no se les olvide darle un like darle un like, a suscribirse, a compartir y si te ha gustado este video y llegaste hasta aquí muchas gracias, ha sido un placer para mí poder enseñarte lo que veo cada día día a día, todos los días y pues gracias por apoyarme ya somos cerca de 9000 suscriptores y esperemos que puedes seguir pues divirtiéndolos y entreteniéndolos día a día déjenme un comentario si les gustaría ver algo diferente y pues nada, yo me despido para mí ha sido un placer los dejo aquí y nos vemos en la próxima ¡Chao!